¡Gracias por ver el video! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos videos! ¡Buenos videos! ¡Buenos videos! ¡Hola gente! Llegó el fin de semana y con ella llegó el contenido bueno, ya me voy para Megapar, hoy tengo dos parties dos, Megapar y Trilion así que ya ustedes saben agradezco mucho a la gente que se está suscribiendo al canal nuevo porque no quiero ligar lo que son los mix que hago en el canal de Elvin Dj y TV con las aventuras los vlogs y todo eso que estoy haciendo en este canal, así que ya ustedes saben, si te tropezaste con este canal así de casualidad suscríbete por favor que seas de los primeros en suscribirte y que puedas compartir conmigo esta experiencia que me gusta de hacer a la gente algo así tan bonito pues ya ustedes saben hoy, viernes dos parties dos parties vámonos para Megapar ahora que ya ustedes conocen en videos anteriores si no lo han visto dale ahí a mi canal y entra a lo que es video ahí estarán los videos que más de una vez he subido Megapar en verano en verano hago mucho esa plaza porque es una de las que más proyección tienen aquí en donde vivo yo que es en Palma de Mallorca cada día 4.000 personas ya ustedes verán hoy como nos encontramos esta placita Megapar mi gente Megapar así que nos vemos ahora bueno mi gente ya estamos aquí en el Ñoñito on fire directo para el Megapar allá nos vamos y allá nos vemos recuerda suscribirte compartir comentar dar like y sobre todo darle a la campanita de notificación para que siempre te enteres cuando suba un contenido nuevo vamos a estar dando la vuelta llegó el fin de semana hoy tenemos dos parties aquí en Megapar ahora mira que está de día como siempre te enseño el relojito que le ha gustado mucho a la gente mira 4 y 49 4 y 49 nos vemos allá a las 4 bueno entro a las 6 pero me voy ahora temprano por si acaso lo que aparezca es la carretera nos vemos ahora pero esto es un contenido prácticamente de ventos de fiestas de cosas que yo hago para que la gente se pueda divertir ok eso es la ventaja de tu salir con tiempo de tu casa yo entro en una hora y veinte minutos prácticamente y estoy a nada a tres kilómetros nada le se ve que se le ha olvidado quitarla para el baile sumodondo tranquilo mira encima la gente se que educado que educado eh que educado es un criminal no puede pasar por favor pincheme algo pincheme a mi que me revisen por favor todo bien te parece Norma que deja a la niña ahí sola el tío este payaso hermanito todo bien hola va bien todo bien hermano madre de dios madre de dios espera el osher todo bien todo bien todo bien con ventas todo bien todo bien todo bien todo bien IDENTIFILE ¡Oda bien! ¡Vamos muchachos! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí viendo los televisos Siempre aquí, ¡fajado! ¡Hey, DJ! Todo bien, todo bien ¡Suerte, suerte! Máquina No solamente se ve aquí en Mega Pan ¡Locura, locura, locura! ¿Qué será mi sueño desde la infancia? Si ahora me comparten, coméntenle like, suscríbanse Apoyen este canal que es nuevo a los vlogs ¡Feliz, fíjate! 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 vamos a ver bueno mi gente terminamos aquí hoy mañana otra vez al mismo sitio es el duro aquí dice lo hice el que resuelve el que mete mano Chávez se va por ahí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo malo de redes y ha bloqueado a mi casa loco lo que anda con cuatro ojos en la calle señores por favor suscríbase a mi nuevo canal elvin dj blog yo voy a subir este contenido también en el indiente google pero suscríbase también a elvin dj blog para nosotros ir haciendo contenido la gente que no se para para nosotros seguir haciendo contenido de este tipo no se me entiende mi gente on fire activo caliente y picante no hace coro en el barrio pero es mala ay dios mío como ustedes pueden ver es súper cerca en coche son como cuatro o cinco minutos de mi casa a donde tengo que ir a pinchar si no hay tráfico claro está y si los semáforos me lo permiten pero es súper cerca ya estamos llegando señores es bajar aquí en marítimo doblar a la derecha y ya estamos lo que decía antes por favor me harían un gran favor si se siguen suscribiendo al canal elvin dj blog porque la idea es pasar los blogs a ese canal exclusivamente y los mix dejarlo donde están en elvin dj tv pero iré subiendo también blogs ahí y uno que otro podcast también que haré de cosas que de verdad que deberíamos de alzar la voz y de decir las cosas como son yo lo vuelvo en redes y es para el público para todo el que quiera verlo trato de que no haya desperdicio de que la gente se entretenga y de que por lo menos tanto como yo que aprendan algo pero señores no es fácil como yo he dicho en otros vídeos yo estoy solo en esto no tengo gente que me ayude y tratando de tirar para adelante que es lo que toca no entiende gracias a dios y a muchos colegas que me han echado un cable que me ha ayudado gozo de una buena posición en el ámbito nocturno en esta zona de españa en palma de mallorca porque llevo desde que salí de santo domingo viviendo aquí media vida y de verdad que agradezco mucho a todo el que me atendió la mano no solamente en el ámbito musical sino también en otro tipo de trabajo que he trabajado en la construcción ha trabajado en muchas cosas que no tienen nada que ver con la música para buscarme la vida en un país donde yo llegué nuevo niño y he crecido me he hecho adulto y todo eso aquí en este país incluso hasta un hijo tengo muy orgulloso madre mía con los taxis muy orgulloso del hijo que tengo y nada señores que en la vida evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con ella es así no hay problema como dice el catador dj jorge mire señores ya llegamos ya llegamos ojalá encontrar parking aquí ojalá esto es uno aquí pero vamos a encontrar vamos a ver si encontramos uno bueno vamos a dejarlo ahí mi gente llegamos y encontramos parking de una base eso significa que hay que darle gracias a Sam parking siempre salgo dañado por mujeres como tú ya llegamos el tiempo que tiene esta grabación no pero vamos a dejarlo allí vamos a dejarlo allí mi gente voy a aparcar nos vemos ahora ahora si mi gente ya está aparcadito aparcadito mira están blancas café que no se aprendan el truquito la gente que no sabe de este parking por favor vamos a recoger los cachivaches mentense mentense o no mentense ay cañonita que pesa más que el diablo cuando yo te pesa más que el diablo es porque el diablo pesa es una cosa despectiva mira cómo va a morrer mira cómo va a morrer mira cómo va a morrer no puedo agarrar la cámara nos vemos en la discoteca cuando entre no 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 un día que día te para francia ese era mi sueño de toda la infancia y un amigo mío que iba a París y Chávez se va por ahí y ahora yo hago la segunda de hoy mañana a 3 venga Mar zona Mar que ahora me corre y de 15 a 1 hora de aquí a mi nueva cuenta es el DJ Vlog ahí va a estar suminado con este tipo de contenido activo, cariño y gigante suscríbase